¡Noooo! ¡Que bueno! ¡Que hijo de puta! ¡Pero que ha pasado! ¿El canal es online? Con los amiguitos Ese es un verdadero hombre ¿Se me escucha o no se me escucha? ¡No! ¡Evolución! A ver... ¡Vamos! ¡Oh! ¡No me salió el atajo! ¿Te cagaste? ¡Pobre cosita fea! A ver... Creo que no me escuchan Así que después de esto voy a... Voy a... Comprar el audio Este... Mi... Está dando prioridad al juego, según el micrófono, así que... ¡Noooo! ¡Que hijo de puta! ¡Justo! Distinto... A ver, vamos... ¡Uy! 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 ¡Socó una... ...todo meten el pegue, güey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡Me salió, me salió, me salió! Dejame, dejame, dejame ¿Qué? ¿Qué hijo de puta? ¡Ya! ¡Muí! ¡Chicos! ¡Qué bueno! ¡Qué hijo de puta! ¡Pero qué ha pasado! A ver, vamos, vamos ¿Quién puso los bots? Mejor, pepa, que había competencia ¡Uy! ¿Qué fue? Está en medio, así que no se baja nada No quiero llegar al atajo porque no me la quiero No sé, no me quiero arriesgar ¡Es el maico! ¿Qué haces? No, pero ya No Alguien le di Blufonar No Estoy perdiendo velocidad, F Ah, la peor Ah, la peor Y no es el babycrash que se quedó hasta atrás Ah, no me sale nada que me convenga Ah, no me sale nada que me convenga Ah, ya me lo ganan puras pociones nomás ¿Qué pasó con Betito? Se quedó parado ¿Qué? Con Betito No se mueve Con Betito, no se mueve No, no lo he visto No Todos acá somos de Perú Todos acá somos de Perú A ver si Ah, dice que somos su perrito Desconectar internet ¿Otra vez se le fue? ¿A Betito? No se mueve Tiene que su perrito es mordida el cable de internet Ah, la F ¿Que ya no puede entrar? A ver, ahorita voy a... A ver, ahorita voy a ponerle bien Oh, de la puta madre No, mucha velocidad ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No voy a saltar ahí Ya, ya no hago el atajo No llegas No, no me salió No, maldita sea, ¿qué fue eso? ¿No dice que estaba con todo eso de eso? No Me estás haciendo un tato frío, ¿no? ¿Qué por ahí? Blue Fire, vamos A la F No veo cuál es el atajo que por un momento pudo tener La puta madre, me cago Vamos Vamos ¡Aguanté! Renzo, me caíste en la cabeza y una No, 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 no No, maldita sea Pero qué imbécil No, no me salió A mi duda, el tren no salió Ese atajo es jodido, ¿no? Bueno, porque ya tengo que comprobar el Blue Fire y el robo con la puta A la F Aquí también estoy con Ya, se me acabo No, no A la, ¿por qué te lo cojo las cajas? No Caí mi propio hala Esto ya no es divertido, es dice No puede ser Hala no 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 No, que hijo de puta Todo esto Es una mierda Es la mayor mierda que he visto en toda mi vida ¡Ole! 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 ¿Te salió el loco o? No, no El de la... ¡Ay no! ¿Qué se piensa? ¿Como Akubaku todavía? ¿Qué? Sí, la parada de lugar ¡Ah! La crack ¡Ya fue! ¡Ya fue! ¡Ah! ¡Por un segundo de diferencia! F ¡Eeeeh! no, 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 no como me puedo caer ahí, o sea F ¿Dónde está tu honor basura? ¿Eres una completa vergüenza? ¿Te caí un tío? si Por lo menos acá es fácil encontrar el Bluefire, así que vamos. No me dejes nada acá, no me dejes nada acá, no me dejes nada acá. O sea, odio mi vida. No me caigo, no me caí, me di un golpe de tapo. No. Bueno, bueno, bueno. Tienen como tres marcas. Buenísimo, Angelo, me encanta. ¡Ajá, se mamó! Hijo de p... ¡Me caigo! Hijo de p... 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 Por dos, te caíste otra vez. Hijo de p... Hijo de p... ¡Post! 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 ¡Clarooo! Dale cuadrado que para eso existe el botón ¡Eca! ¡Güey! ¡No! ¡Pisó esa cosa! ¡Dejadlo tranquilo! ¡Ey! ¡Ese misil! ¡Ey! 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 ¿Qué tienes? ¿La familia ahí? ¡No me respondes por favor! ¡Uy! ¡Qué bonito! ¡Ahora la primera victoria era eso! ¡Me sirve! ¡Me sirve! ¡Adoro los finales felices! ¿No me fui! ¡Que nos salen a los 100 grados! ¡Ey! 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 ¡Ey!